Quien la calle la manda más y bueno, el resumen definitivamente de ayer, ese maravilloso cierre del festival de verano de la calle fue sensacional, la gente se divirtió muchísimo, la pasamos bueno, la gente estaba mejor dicho eufórica, cantaban todas las canciones, bueno no, pues oiga, creo que tenemos una llamada en línea. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Otro artista tal vez? De pronto puede ser un artista o un oyente porque quiere dar las gracias. Ah, ok. Sobre todo de cómo nos fue ayer en el festival de la calle. ¿Con qué le hablamos? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¡Aló, con Orfa! ¡Ay, doña Orfa! En mi caso escucho la calle la manda más. Don Divina, doña Orfa, ahorita que venía en camino venía pensando en usted. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Cuéntenme. Estoy dispónica de todo lo que grite ayer. Ay, tan lindo, ¿cómo le fue? Que saludé de Mariela que no pudo ver el concierto. ¿Y usted con quién fue? Con Mariela. ¿Cómo así? O sea, ella no lo pudo ver, pero fue. No, lo que pasa es que llegamos a las seis de la mañana, a las doce del día ya estaba cansadísima con esa gota en la pierna, se fue y a las doce empezaba el concierto. Ay, bueno. Yo sí me quedé. Nos quedamos con Ángela, con el novio de Ángela, fue Cristian, así con la pata en Yesa y todos estuvo allá. Allá estuvimos gritando, hay hermosos que por mí los jueves yo los gritaba. Cuando ustedes salieron yo me gritaba, callejía, callejía. Con razón, esa vocecita. ¿Y cuál fue la artista que más le gustó? Ay, no todos, 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 todos. ¿Pero cuál en especial? Dígame uno. Menos cuatro. Menos cuatro de resto, todos. No, cuál en menos cuatro. Ay, no, le digo pues que con las canciones de Jason Jiménez, eso, gritábamos, cantábamos, papacita, le gritábamos. Cuando salió Paula Jara, ay, hermosa mi Paula Jara. ¿Y Jessy Uribe no lo vio como bailó? Estuvimos apoyándola. Jessy, mío, yo casi me desmayo cuando veo ese toro de frente. Imagínese. El hijo mío con la muleta empezó a abrir paso. Pegaba muleta pa' allá, pegaba muleta pa' acá y eso nos vimos acercando y siempre logré estar casi, casi, casi en la tarima. No, pues como a póngale usted que 25 mil personas delante de mí. Menos mal casi nada. Y yo, Jessy, Jessy, dame un hijo, porque como él tiene cuatro. Quería uno, claro. Jessy, te amamos, Jessy. Ay, no, ese muchacho hermoso, tan hermoso. No, y esa vueltica que da Jessy, hágame el favor. Cuando salió también, este, ay, no, Evergas, Evergas, ¿cómo es que se llama? Ever Vargas. Ever Vargas. Ay, no, los vallenatos ni a mí se dan una corta cuando yo con Jairo, que bailábamos. Que Jairo, pues, ya no está. Ya no está. Muy falleció el marido. Venga, y no le gustó Giancarlo Centeno, a mí me encantó muchísimo. Sí, Giancarlo Centeno es el mejor cantante de vallenato de todos los tiempos. Venga, doña Orfa, de casualidad, usted no vio algo raro en la presentación. Ay, Morgan, Morgan, hermoso, Morgan, lo vimos ayer. Gracias, doña Orfa. Que nos hace reír con sus disparates. Gracias, doña Orfa. Doña Orfa, en la presentación de Giancarlo Centeno, de casualidad, usted no vio algo raro de pronto. Ay, no, mi hija, es muy triste, es muy triste. ¿Qué pasó? Porque fue sintiéndolo mucho por la esposa de Giancarlo Centeno, que le quisen el marido, no hacían esto de todo el mundo. Es muy duro, mi hija. Pero bueno, aquí nace de su rabo y colombiano. No, 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 no. Nosotros estábamos ahí, pues, apoyándolos a todos cuando salieron también a esta, las, ¡ay, las descaradas! Las descaradas. Oye, ustedes son tan malos con ellas. ¿Por qué? Que son flacas y feas y es galamías. Y cuando no las ven vivo, son más flacas. Ay, no, esposo, las descaradas también hay acuando. Con este también, el reggaetonero es muy bueno. ¿Cuál es? ¿Joy Montana? El respeto que le tiene la gente a ese muchacho. Sí, mucho. Que todo el mundo cuando está llorando, callado, analizándolo. Analizándolo por respeto. Con el respeto que antes ustedes querían enloquecer. Pero cuando salió Joy Montana, como lo respetan tanto, cruzaron los brazos y se quedaron en silencio, admirándose. No, impresionante. Oiga, y Cristian Nodal también, joven. Cristian Nodal, muy buena. Cristian Nodal, ¿a quién era que miraba que yo lo veía? Que él miraba para un lado y saludaba para el otro. Como que tiene ojitos de mi abuelo. Tocaron y ella, ¡Cristian! ¡Cristian! Le gritaron. No, 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 no. Doña Orwell se estuvo en todas, usted no se perdió nada. Y los juegos pirotécnicos. Ahí sí no, iba yo saliendo cuando empezaron a tirar los juegos pirotécnicos, a mí me dijo, me dijo, a la tía, vamos, que están tirando ya los juegos pirotécnicos. no lo quiera se cae un palo de su estrendeo y se entiende esto aquí y yo como estaba como de cuatro negros, estaba hablando de cuatro negros y yo, mira aquí ya cayó un palo, entonces yo no me voy a acergar yo no me voy a acergar, entonces salimos todo oiga, lo difícil era comprar un perro, compré pues un perro, mija no, eso estaba lleno, teteado ay no, yo intenté comprar para la tarde un perro, pero no había nadie vendiendo mascotas pensamos que era un perro caliente ¿Cuántos danían los presentadores? Todos las chavimos a Chevi. Oiga, Chevi es un hombre. Sí. Pues, ¿qué alcanzó a ver usted de Chevi? Nosotros creamos que era una niña. No. Es una muchacha mayor ya. Además, cuando salió Caterin se achaque, la directora. La directora. Y habló, habló en Talimán. Qué mujer tan joven. Nosotros nos... Oiga, qué verga que era. Qué orgullo. Cuando ya salió, ¿qué abrazo a Cristian? No, cómo la dejan hablar con esa voz de payaso de reta. Cómo la dejan hablar. Nosotros nos dicen que va a hablar la directora cuando dice... ¡Hola, yo, 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 yo! Pero no, muy admirado todo. Muy, muy bien organizado. Yo los felicito. Las opiniones de doña Orfa no representan las opiniones del equipo. No, señor. No las hacemos. Improvisando en reggae, que siempre ese muchacho es a rapidez mental. Le da a María. Con su humildad. La humildad. Sobre todo la humildad ese niño. La sencillez. Maridos y todo, no, somos un espectáculo, sinceramente nosotros felices. Entonces llamaba a darles las gracias en nombre de todos los oyentes de la calle que estuvimos ahí en la zona VIP, que no cabían sino 40.000 personas en la zona VIP y de ahí para atrás y ya era incomodito porque había mucha gente. Entonces, bendiciones y ya estamos esperando el festival de la calle 2019. Ay, doña Orfa, pero no deje de llamar. Usted sabe que es la tía de la calle. Yo he llamado, no hay cincitos. ¿Cómo cincitos? No, pero ya le regalamos boletas callejeras de corazón. No llevó su camiseta, doña Orfa. No, todavía no. Todavía no, pero esté pendiente, doña Orfa, no se nos pierda. En mi calle yo escucho la calle, la manda más. ¡Eso! ¡Adivina! 96.9, la calle.